¿Y dónde están cuatro alcaldes? En la crisis, brillan por su ausencia. Ellos solo quieren lucir en fotos, en eventos junto a la autoridad estatal, o al menos posando o apareciendo en entrevistas diciendo todas las mentiras que se les ocurran. Pero cuando hay problemas, no atinan a actuar, no saben qué hacer, corren y cual veloces avestruces esconden la cabeza bajo la tierra, pensando que si no lo ven no ocurre. Humberto Ambriz, Javier Rivera Luebano, Antonio Arámbula y Margarita Gallegos, presidentes municipales de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Jesús María y San Francisco de los Romos respectivamente, hacen como que nada pasa en los municipios que dicen gobernar. Esperan que los gobiernos estatal y federales resuelvan sus broncas, todas sus broncas, esas broncas que dejaron crecer ya sea por voltear hacia otro lado o por tener los ojos tapados con billetes. Y ténganlo por seguro, Humberto Ambriz, Javier Rivera Luebano, Antonio Arámbula y Margarita Gallegos, que los gobiernos estatal y federal les van a resolver sus problemas. Aprovechen, porque es seguro que una vez que puedan salir a la frívola vida del lucimiento que les apasiona, van a dejar que otra vez todo se les salga del control. Entonces volverán a esconder la cabeza y esperar que otros hagan el trabajo que a ustedes les corresponde.